el manguito rotador y está aquí en el hombro me pasó una vez es latosisísimo bueno es el que nos permite mover y mantener estable esta articulación fundamental del cuerpo bueno y precisamente sobre el famoso manguito rotador y las lesiones que suele presentar nos habla esta noche el doctor jose monol díaz campuzano fisioterapeuta director de la clínica de rodillas y colaborador de este espacio te escuchamos doctor un dolor que te despierta por la noche que no te deja dormir de este lado que de repente en la noche te dan punzadas en el día a veces no te acuerdas de él lo dejas pasar tomas algunas pastillas y de repente ya no puedes tocar tu cabeza con el brazo te cuesta trabajo peinarte has tomado muchos medicamentos te han sobado incluso te han puesto las famosas cintas y te estás deteriorando estás hablando de una lesión del mango rotador y es que los tendones del mango rotador son cuatro algunos autores consideran un quinto pero estos tendones ayudan a la movilidad del hombro recuerda que el hombro tiene una movilidad 360 pero no sólo eso sino que eso esa movilidad 360 participan todos los tendones si uno está lesionado o roto no te va a dejar de molestar alguna parte de la bibliografía indica que el tratamiento conservador logra unir estos tendones o sea sin cirugía pero cuando hay más de una ruptura es inminente te operes existen dos tipos de cirugía abierta que vaya las dos son abiertas y artroscópica que más bien la vamos a llamar mínima invasiva el artroscopio es una camarita que entra por un pequeño orificio quizá del tamaño de tu pulgar ese tamaño de tu pulgar también entra un instrumento por el cual vamos a reparar el mango rotador cuando es abierta vemos de manera directa la lesión quizá ésta sea mejor cuando las rupturas son masivas o el cirujano no tiene vasta experiencia ya te dije los síntomas dolores nocturnos no puede subir el brazo ante ciertos movimientos duele dependiendo el tipo de tendón que tengas lesionado hacia el frente puedes hablar del tendón supraespinoso hacia atrás por ejemplo del subescapular es importante que acudes con nosotros los ortopedistas para que hagamos una exploración física fina y que sospechemos de este tipo de padecimiento y lo descartemos de algunos otros como tendinitis es muy común en mi consulta que acude a los pacientes refiriendo eso de otros lugares que tienen tendinitis de hace seis meses y cada vez van peor esto no es lógico una tendinitis por lo regular cede en el primer mes máximo en cinco semanas si pasa de este tiempo sospecha de lesión o ruptura del mango rotador yo soy el doctor díaz campuzano y búscame en redes sociales como clínica de rodillas en twitter arroba cirugía de rodilla facebook joma dica o como clínica de rodillas y por supuesto en mis páginas de internet www.clinicaderodillas.com.mx y www.rehabilitacioneldeporte.com.mx y www.rehabilitacioneldeporte.com.mx háblame escríbeme en el celular al 044 55 35 01 00 34 resolveré tus dudas deja que te ayude gracias jose manuel www.clinicaderodillas.com.mx www.rehabilitacioneldeporte.com.mx 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 Gracias.